De una pulga para otra pulga Desde que eras un pichón, te me hace yo de campeón Descubriste a los diez años que nada te haría daño Te inyectaban fortaleza pa' vivar tu grandeza Y junto a vos que ya eras príncipe iba tu princesa La pelota tu destruza, la diez de Maradona Era la dosis perfecta pa' activar tus hormonas Y el pichón que bailaba en su propio carnaval Hasta el día de la fecha se bailara el rival Y yo te voy alentando, sos un ejemplo de vida Porque a todos los problemas le encontraste la salida La pulga o comadrejo, como quieras nombrarlo La Argentina y el mundo, te aguantamos los trapos Por eso lío querido, te alentamos los partidos Quien te compare con otros seguros pechos fríos Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial Por no perder la simpleza y no dormirte en la fama Sos tu ejemplo, sos tu orgullo y Argentina te ama Le ganaste a Brasil y iluminaste la cancha Y también en este mundial vas a tener más rival No hay derrota, si hay pelota Y cuidando tu pala está la selección Que pone huevo en la cancha Incontables son los goles que lloramos con vos También venciste el COVID, Messi como los flyers Vamos que la escaloneta brilla con tu gambeta Y esta hinchada Argentina es la mejor del planeta Porque jugas de tacto en la cancha y en la vida Te va a ayudar el Diego alentando de arriba Por eso el lío querido, ya le damos los partidos Quien te compare con otros seguros pechos fríos Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial